En la que asegura haber visto imágenes de las amigas de esa misma noche, imágenes con el jaguar, vamos a escuchar. Una de las niñas que abandonó a mi prima subió dos fotografías de esa noche con ella y luego las eliminó. Que hace aproximadamente 14 días ofrecieron a cada amiga de Devandy un cheque por 213 mil pesos. Ahora, si se dan cuenta ustedes, ¿cómo es que las amigas de esta joven podrían haber pagado el abogado de Diego Santoy? Si son apenas unas jovencitas, bueno. El jaguar, que ya estaba medio borracho, la invitó a dar un paseo, pero primero quiso dar una fumadita. ¿Qué tal amigas amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Cada vez más testimonios señalan que el famoso jaguar sí estuvo en la noche que fue vista por última vez la joven Escobar con vida. Hoy vamos a mostrar algunos de estos testimonios, pero también vamos a mostrar este audio, en el que señalan que miembros de la delincuencia organizada dirigidos por el jaguar pagaron más de 200 mil pesos por el silencio de sus amigas. Y vamos a mostrar también algunos otros detalles de la investigación que se han filtrado a diversas redes sociales. Así que si te interesa, pues quédate con nosotros que, como dicen por ahí, ya comenzamos. Y vamos a arrancar primero, pues con esta información en la que se señala a David Cuellar de tener nexos con gente de la Fiscalía, de tener nexos con gente de transportes, Alcosa, y de tener nexos con el famoso jaguar. Aquí hacen una especie de mapa conceptual en el que se liga al abogado, a Sarai, a Ivón, a la joven, a Didi, Alcosa, al motel, y particularmente a la fiesta, al lugar de la fiesta donde se llevó a cabo, pues el evento último de la vida de la joven. Ahora, si se dan cuenta ustedes, ¿cómo es que las amigas de esta joven podrían haber pagado el abogado de Diego Santoy? Si son apenas unas jovencitas, bueno, pues con dinero y la protección que le estaban dando los delincuentes. Si ustedes quieren corroborar esta información, los invito a visitar la página de Infobae, en la que pueden encontrar que efectivamente fueron defendidas las amigas por el abogado de Diego Santoy, un abogado pues que hoy sabemos que defiende a delincuentes y que este joven pues estuvo confeso y que incluso hace unos años intentó salir de prisión, siendo que él aceptó, él aceptó haber cometido el delito que cometió. Si no conocen quién es, si no conocen la historia de Diego Santoy, pues es una historia muy triste, una historia en la que ese sujeto pues le quitó la vida a los hermanos de su exnovia. Interesante conocer, interesante conocerla porque ahí podemos enterarnos de lo que es capaz el ser humano en el sentido peor que se le pueda conocer. Ahora, vamos a escuchar este testimonio de la prima en la que asegura haber visto imágenes de las amigas de esa misma noche, imágenes con el jaguar, vamos a escuchar. Una de las niñas que abandonó a mi prima subió dos fotografías de esa noche con ella y luego las eliminó el día que la empezamos a buscar. Tú sabes, tú sabes que las eliminaste, son dos fotografías que subiste con la niña y que las eliminaste. Un llamado a todos los que están encargados de buscar a todas las desaparecidas en Nuevo León. No puede ser, otra vez, no puede ser que tengas que confiar en las autoridades y otra vez tengan que hacer lo mismo. Pues el llamado, el llamado lo atendieron, pero me parece que primero llamaron los delincuentes a los que buscan en Nuevo León porque no encuentran. Y parte de esta información se sustenta en este audio que vamos a escuchar en donde aseguran pues que le dieron una cantidad importante de dinero a las amigas no solo por su silencio sino también para que tuviera protección legal y por supuesto en el que explican que hay protección también por parte de miembros de la fiscalía. Vamos a escuchar. Tanto que hace aproximadamente 14 días ofrecieron a cada amiga de Devaney un cheque por 213 mil pesos. Esto para seguir dando una información concreta. 213 mil pesos por su silencio, 213 mil pesos por declarar información que no sea relevante para dar con los culpables. Y vamos a seguir escuchando este audio que me parece muy interesante que se dé a conocer pero sobre todo que la gente sepa que hay un trasfondo importante de gente poderosa detrás de este caso. Esta información fue pasada por la misma fiscalía. Ya está todo montado. La misma fiscalía les puso el guión que ellas tienen que declarar. Aparte de la ayuda económica les hicieron saber que estarían protegidas en este proceso legal. Repito, las personas que asistieron a esa fiesta no fueron cuestionables porque ahí asistió un sobrino del gobernador. Pues ahí seguimos escuchando. No cuestionaron a nadie la fiesta porque asistió un sobrino del gobernador porque el jaguar pues está implicado con los dueños del motel y porque los dueños del motel pues son nada más y nada menos que los yernos de la mano derecha de Samuel García. Por eso no hay poder el Nuevo León que dé con los responsables. Lo cierto es que en unos días más, particularmente el jueves, se va a dar a conocer el tercer, bueno, o se va a practicar, mejor dicho, la tercera autopsia en las que pues ya han revelado ya han revelado que difícilmente se puedan encontrar detalles mayores puesto que se presenta una evolución de descomposición en el cuerpo misma que evita que se puedan conocer detalles importantes sobre quienes realizaron este acto en el que privaron de la vida a la joven. Ahora, me parece también importante decirlo que la Fiscalía jugó su papel, la Fiscalía de Nuevo León jugó su papel en esperar, en esperar, esperar, esperar y ahora que interviene la federación pues ya la escena está muy viciada, la propia persona ya presentó una descomposición elevada, los padres están cansados, los medios de comunicación ya dejaron este caso y lo están dejando enfriar, entonces me parece que la Fiscalía de Nuevo León pues se está preparando para darle carpetazo. Vamos a escuchar la última parte del audio y seguimos avanzando. Próximamente saldrán más vengadores anónimos, aparte será conciencia para que la misma sociedad se levante en contra de este miserable... Bueno, ya lo escucharon. Se habla de vengadores, nosotros ya hemos hecho varios videos al respecto de esto y finalmente pues revelan que la joven y el jaguar estuvieron en la fiesta, vamos a escuchar este relato que se dio a conocer. Permiso para irse de fiesta con unas amigas, de manera que le mintió y le dijo que iba al cine con unas compañeras, aunque se sintió un poco mal, porque no le dijo la verdad, tampoco le dio muchas vueltas al asunto y se le puso a divertirse. La pizza estuvo bien y la fiesta genial, al final su amigo el jaguar que ya estaba medio borracho la invitó a dar un paseo, pero primero quiso dar una fumadita. Bien, Devani no podía creer que él estuviera fumando eso, pero aún así subió al coche con él. De repente el jaguar comenzó a propagarse, eso no era lo que Devani Escobar quería del todo, tal vez mis padres tienen razón, pensó, quizás fue muy joven para salir así. Pues un testimonio que se dio a conocer también en redes sociales, aunque pues últimamente ya no se sabe qué creer, ya no se sabe si las personas que se están cubriendo se cubren por seguridad o si se cubren porque están inventando o si se cubren por temor a represalias o si se cubren simplemente porque son gente que no estuvo relacionada con el caso. Pero bueno, lo que es nuestra labor es seguir informando, lo que tenemos de veraz 100% es que se hará el día de mañana, el día jueves, la tercera autopsia y que estaremos al pendiente para informar sean cuáles sean los resultados. Yo espero que la fiscalía, que particularmente la Secretaría de Seguridad Pública dé a conocer detalles al respecto y que se deje de lado la versión de la Fiscalía de Nuevo León en la que dice que esto se trató de un accidente y que no hay ni un solo responsable dadas todas las evidencias que se han presentado aquí y en otros medios de comunicación. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Gracias a todos los que nos apoyan, gracias a todos los que depositan su comentario, a todos los que depositan su like, pero sobre todo gracias a aquellos a los que depositan su confianza en este medio de comunicación. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México. En marcha nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!